Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y una vez más daros las gracias por estar al otro lado viendo este videoblog que voy a hacer a continuación para explicaros básicamente el porqué de este video. Resulta que hemos llegado gracias a vuestro apoyo a los 1500 suscriptores. Hemos pasado de la barrera de los 1500, como digo, y estoy súper orgulloso de cómo va el canal. El canal va muy muy bien gracias a vosotros, evidentemente, y detrás del canal hay un trabajo increíble por parte mía. Básicamente, como podéis ver, me he cortado el pelo, lo único que no me ha... sí que me ha afectado, pero me ha crecido otra vez. Y nada, me corté el pelo y creo que no tenéis ningún gameplay desde que me corté el pelo, básicamente porque ya los tenía grabados de anteriores días. Entonces, lo que os quería decir es que vais a tener hoy dos capítulos, hoy a día 22. Vais a tener dos capítulos, uno va a ser de Soma y el otro va a ser de... bueno, ya lo he subido, el de Soma. Y el otro va a ser de Lifeless Planet y espero que os gusten. Bien, próximamente vamos a empezar otra serie porque el de Lifeless Planet ya está a puntito de acabar y ese juego va a ser, como ya dije, como comenté en otro videoblog, el... Liars of Fears, sí, exactamente. Espero que ese juego os guste muchísimo porque ha recibido muy buenas críticas y ya tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y espero que os divirtáis con los sustos y con el argumento que tiene ese juego que es espectacular. Deciros también que estoy grabando con otro móvil, o sea, otro móvil, otra cam. Yo suelo grabar con móviles, básicamente porque ofrece mejor calidad que una cam. Tengo un trípode especial para colocarlo y que... Y que pues la grabo y luego lo monto con un programa con el Sony Vegas. Y creo que el resultado es bastante, bastante, bastante bueno. Dicho esto, si queréis hacer alguna colaboración conmigo, con el Garry's Mode, el de For The Ad, Counter Strike, cualquier juego que sea cooperativo, estoy abierto a que vosotros digáis, pues mira, quiero hacer una colaboración contigo, quiero jugar, quiero pasármelo bien, quiero trolear, incluso podemos divertirnos, ¿no? Podemos hacer incluso, yo qué sé, lo que veáis, lo que penséis que puede ser bueno para el canal y que aporte contenido exclusivo. Lo veo muy bien y veo que lo propongáis y que sobre todo os guste a vosotros, ¿vale? Bueno, dicho esto, hoy grabaré otra vez Soma, el capítulo de hoy lo veréis, me he quedado un poquito enganchado, pero bueno, lo consigo pasar. Y el de Lifeless Planet, ya os lo dije, bueno, quería comentaros también esto. De Lifeless Planet tengo grabado cinco capítulos. El problema es que cuando lo grabé, no sé qué hice, que con los cascos, que directamente el micro este no iba, ¿vale? Entonces, si escucháis un poquito rara la voz en el Soma también, en el Soma también me pasó, si escucháis un poquito raro la voz es porque se graba directamente del móvil que uso yo, que es el S6 Edge, ¿vale? Es el que uso yo para grabar porque me ofrece una calidad increíble. Para que os hagáis una idea, cada vídeo de este móvil, lo que es solo la cam enfocándome a mí, son unos 3 GB por cada 25 minutos más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahora mismo estoy grabando con un Z2 para ver la calidad que tiene y me parece que, porque yo me estoy viendo también en el móvil, estoy haciéndolo con la cámara delantera y me parece que es bastante aceptable también la calidad, por lo tanto voy a comparar y veré cuál es mejor. También tengo otro móvil por ahí, que no sé exactamente dónde está, dónde lo dejé. Disculpando... Ah, sí, aquí está, grabando. O sea, cargando, perdón. Este móvil lo he probado, ¿vale? Para grabar, pero he visto que el resultado es un poco... ¿Vale? Es el Note 4 Edge. Y he visto que el resultado no es muy bueno. Ofrece peores resultados que este. Entonces vamos a probar entre el Z2, que tiene el sensor Sony que es bastante bueno, y la cámara del Galaxy S6 Edge, que dicen que es de las mejores, luchando ahí con el Z5. Y nada, de momento grabaré con el Z6. Si veo que este videoblog, porque veo que me está reconociendo muy bien la cara cuando lo muevo, si veo que este vlog lo graba muy bien el Z2 y tiene muy buenos colores y contrastes, pues seguiremos con este Z2, no lo haremos ya con el Z6 Edge. Y nada, también comentaros que el Spookies es un juego indie y como tal no lo voy a hacer como serie, es decir, yo lo subiré cuando crea oportuno. El Spookies es un juego que estoy grabando poquito a poco. Lleva su proceso porque habrá momentos en que tenga que repetir partes y demás. De momento, hay dos partes grabadas, ¿vale? No hay más. Es lo que tenéis visto, o sea, lo que veis en el canal es lo que está grabado. Y de Lifeless Plans quedan tres por subir. Y de Soma, pues el que he subido hoy. Entonces estoy poniendo a grabar Soma. El Live of Fear ya está listo, súper listo para grabar. Y quería empezar el Devil Reap, un juego que consiste básicamente en que tienes que proteger a tu familia de un fantasma. Un fantasma que está por la casa y te dan diferentes medios como para atraparlo, ¿vale? Es como una especie de cazafantasmas. Y nada, me gustó la temática, lo vi en varios youtubers famosos y me gustó bastante. También comentaros que quizá, ¿vale? Esto, pues, se sale un poquito fuera de la temática del canal. Pero a lo mejor subo alguna aventura gráfica o alguna... Por ejemplo, la de Minecraft Stories. Esta nueva que ha salido. Quiero subir también Life is Strange. Me parece un juego muy bueno. Luego están The Walking Dead. Los juegos estos de Telltale Games. O sea, algo así, ¿no? La empresa no sé exactamente cómo se llama, pero creo que es así. La misma que ha creado Minecraft. Y tengo varios juegos en mente. Luego tengo uno que se llama Colat. Ya veremos si ese lo subo. Primero tengo que ver la calidad y si me gusta a mí. Principalmente me tiene que gustar a mí. Si no me gusta a mí, pues no lo subiré, evidentemente. Voy a silenciar, que es que tengo los cascos puestos ahí a tope. Y poquito más que decir. Lo que tenía que decir, lo he dicho básicamente. Resumiendo, hemos pasado de la barrera de los 1500. Muy contento. Demasiado contento por parte mía y por vuestro apoyo. Evidentemente, sin vuestro apoyo, este canal no seguiría adelante. Gracias a todos por los que me dais a me gusta. Gracias a todos por los que... A los que dais no me gusta también, evidentemente. Los que dais no me gusta me dais visitas. Básicamente, si no os gusta, pues lo esperáis así. Y encantado oír. Y dicho esto, espero que este vlog, llevamos 7 minutillos grabando, espero que comprendáis que algún día no vais a tener vídeos porque es muy costoso el tener que compaginar universidad. Estoy estudiando universidad. Tener que compaginar el ser padre, que ya os lo dije en su momento. Y espero algún día hacer un vlog con la chiquilla aquí y enseñarosla y que os guste. Y también espero que entendáis que, aparte de estas dos cosas que he dicho, está YouTube, que es algo prescindible de momento en mi vida, pero que voy a seguir haciéndolo. Evidentemente no voy a dejarlo porque me gusta y nada más. Quería comentaros otra cosa, ¿vale? Aquí ya estamos. Espero pronto también... Esto ya era un secretillo, ¿vale? Tenía un mando de la Play 4, un poco con polvo, pero se me fastidió la batería, ¿vale? Y dije, no puedo grabar juegos exclusivos de Play 4. Entonces, ¿qué pasa? Que hace poquito me pillé la versión de la... Pues, 20 aniversario de la Play 4, ¿vale? Entonces, ahora que tengo otro mando, este lo enviaré a reparar al SAT de Sony. Si tiene garantía, porque tengo ya lo que es la caja para embalar y tengo el papelito y todo, dispondré de dos mandos. Entonces, lo que haré será los juegos exclusivos, me pillaré una capturadora cuando pueda y os subiré juegos exclusivos de Play 4 también. El canal no solo quiero que se enfoque a PC, básicamente, ya os lo dije en su momento. Entonces, llegado el día, usaría Play 4 para juegos exclusivos, sobre todo, que no pueda jugar en PC. Es decir, juegos tipo The Order 1886, juegos que sean exclusivos de Play 4. Pero, básicamente, eso, porque, por ejemplo, el GTA V es un multiplataforma, entonces, no me conviene grabarlo en Play 4, pudiéndolo tener aquí comprado. O, por ejemplo, no sé, un juego de los que tenía muchísimas ganas y que sí que es de Play 4 es el Until Dawn. Y ese juego me gustaría mucho, lo que pasa es que me he enterado que va a salir también para PC, entonces me esperaré un poquito. Ya sé que muchos lo habéis visto, pero yo lo jugaré en PC. Evidentemente, la calidad se notará, o espero, aunque eso es cinemática, no sé cómo irá. Pero, bueno, dicho esto, muy orgulloso, la verdad, está muy chulo, como podéis ver, muy, muy chulo. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo he abierto todavía, no tengo, o sea, tengo la Play en el comedor. Y, nada, dicho esto, me costó 65 pavos. Y, nada, ya no hablo más. Todo lo que tenía que decir lo he dicho. Espero que os guste este videoblog, ¿vale? Que es sobre en qué va a ir el canal en un futuro. Y, nada, espero ya, visto lo visto, no me voy a poner metas. Me gustaría, hombre, llegar a los 2000. Y espero hacerlo antes de enero. Pero si no puede ser, pues no puede ser. Yo no vivo de esto, como os lo dije en su momento. Vivo, básicamente, de otras cosas. Y, nada, lo dejamos de aquí. Espero que os guste este vlog, que le deis apoyo, que si os gusta algo lo comentéis, que si no os gusta lo comentéis. Y que si tenéis críticas constructivas, tenéis cualquier sugerencia para el canal, mejorarlo. Que, oye, mira, que no me gusta como comentas. Oye, que mira, que te repites mucho en cualquier frase. Oye, que no me gusta donde está la cámara situada. Pues la cambiamos de lado, oye. De todas formas, decíos también que me voy a mudar dentro de poco. Así que vais a ver este entorno distinto completamente. Y, dicho esto, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este videoblog. 12 minutos hablando. 12 minutos. Si me aguantáis 12 minutos hablando, ya es suficiente. Y, nada, un saludo, chicos. Y hasta la próxima.